No quédas, no me lo tocas To' lo que te miras, to' lo que te miras No venas, no me enseñes No piensas, no te rindas No soy lo que crees, no soy lo que creas, no dirías lo que siento No ves, no intento, no vuelvas a tu tiempo, no me ames lo que sufrimos No me amas, no me amas